Lo siento. Quiero decir que no soy botánica ni soy especialista en biología, aunque sí tuve hace muchísimos años una relación intensa con un herbario, porque estudié biología hace muchos, muchos años, y recuerdo que nos mandaron a hacer un herbario en la asignatura de botánica en segundo. Claro, aquello para mí fue un auténtico sufrimiento. Era secar plantas entre periódicos, prensarlas, o intentar que se conservaran. O sea, yo recuerdo aquella asignatura como una verdadera pesadilla. Supongo que porque no tuve como profesores a Raúl o a Joaquín y porque no tenía en mis manos estervarios. Si yo llego a tener en mis manos estervarios, ahora mismo yo no sería bibliotecaria. Seguramente sería botánica, bióloga, y me dedicaría al mundo de la botánica casi con toda seguridad. Pero bueno, no tuve esa suerte. Tuve un profesor de botánica que no nos hizo amar la botánica, sino sufrirla y padecerla. Así que cuando Raúl me propuso presentar este libro, yo me decía, ¿por qué yo? ¿Un herbario? ¿Por qué yo? No entendía muy bien. Pero luego descubrí el secreto. Claro, es que no es un herbario, es un po-herbario, poema-herbario. Es un largo poema que se llama Herbario Sonoro. Y ese era el secreto. Yo cuando me dijeron, tú, yo dije, no entiendo nada. Ahora ya sí lo entiendo. Así que os voy a hacer la lectura que yo he hecho de este herbario. Para las que no sois ni botánicas ni biólogas, para las que no sois bibliotecarias, pero sois lectoras. Leo este herbario como lectora. Una lectora apasionada por la literatura, sin la cual hace ya mucho tiempo que no sé vivir. No soy botánica y apenas soy capaz de distinguir las plantas que me acompañan a lo largo de los paseos por senderos y bosques. Ni soy botánica ni experta en naturaleza, pero sí la amo, apasionadamente, como amo a la literatura. Y desde que conocí a Raúl Tania y su precioso y generoso trabajo en ese bosque de Almenada de Tornes, y los libros y artículos de Joaquín Araujón, al que sigo desde hace muchos años, y me contagiaron la visión por bosques, dehesas, pájaros y plantas, empiezo a reconocerla y a reconocerme en ella, a necesitarla y a dejarla que ocupe un lugar importante en mi vida, cada vez más importante. Así que hago este herbario con la emoción con la que se entra en el amor por primera vez. Y entonces, curiosamente, se desata un ovillo. Tengo la sensación que tengo un ovillo en mis manos y que empiezo a tirar de mi hilo. Y que la belleza puede, acaso, sorprendernos para nunca darnos por satisfecho. Dice María José Parejo, directora del programa El Bosque Habitado de Radio 3, en el prólogo de su libro. La belleza. La belleza. Porque es que no creo que haya mejor adjetivo que definir el contenido de este libro. Belleza en más de cien páginas de Herbario Sonoro. Un documento difícil de clasificar porque pertenece a un nuevo género, del que luego quiero que nos hablen, en el que se difuminan las fronteras entre lo radiofónico, lo literario, lo científico, las vivencias, la vida. Y ese demás. No eran fronteras, me digo. En la mezcla está la belleza y la magia. Claro, es que este herbario está lleno de magia. Esa magia que utilizaban las brujas para hacer sus hechizos, sus pócimas, sus ungüentos, sus infusiones sanadoras o sus bebenizos mortales. La vida pausada sedimenta la felicidad. Sí, la felicidad, dicen los autores. Entonces yo hago una lectura pausada. No puede ser de otra manera. Por los 50 textos, 50, a modo de pliegos botánicos que componen el herbario. Y hago esta lectura pausada para poder poner yo también nombre a las cosas. Nombrar, acaso sea la más emocionante destreza de la condición humana, dice Joaquín en el herbario. Nombrar, acaso sea la más emocionante destreza de la condición humana. Y me viene a la mente Juan Ramón Jiménez. ¿Os acordáis? Sí, de la evidencia. Dame el nombre a todas las cosas. Y ellos nombran para que las cosas existan. Y usan para poder nombrar palabras, pero también, a modo literario, imágenes e historias. ¿Y sabéis qué hacen? Las sacan del ropero. Les hacen dar vueltas para que las veamos jugar. Para que se metan por las orejas y por los ojos. Para que las veamos resbalar por los toboganes. A la manera de Cortázar. O quizás a la manera de Iván Rosa. Las palabras corren a cambiarse de estilo. Se bajan los telones y las bambalinas. Vienen de nuevo sobre los bastidores. Sujetos, pervos y adverbios, vestidos ya de otra manera, vuelven a escena. Queda un grupo de adjetivos mirando por la abertura del telón. Va a empezar el poema siguiente. Mientras leo, descubro que este herbario es un poer baile. Un bello y larguísimo poema que fecunda nuestra memoria, que abre los cajones de nuestro pasado y que tira del hilo de nuestros recuerdos. Del folclore a la poesía, la memoria es un tranvía. Cris, clas, clas, clas. Cada historia que aquí se nos cuenta tiene luz propia. Vibra en las páginas. Reverbera el haz de su sentido. Las letras son follajes en este jardín libro. Hojas luminosas en las ramas de las cosas. Este es roble. Este es arce. Y aquel trueno. Y tiene son. El de los cencerros en el monte. La flauta de los pastores. Las noches de luna llena. El sonido del aguazal. Aguavida. Aguaviento. El del jaramago o saramago. Planta que nos lleva al alentello portués. Al padre del escritor del mismo nombre. Quien antes de morir, se abrazó llorando a cada uno de sus árboles para decirles adiós. Ahora planta bolivos pequeños que nunca se hacen grandes. No sé dónde se esconderán los lagartos. Decía el escritor portués mientras miraba ponerse el sol por Portugal en las atribes. La fantasía nos precede. Jugamos a imaginar mientras pasamos delicadamente estas hojas. Mientras construimos nuestro propio herbáneo a base de imaginación y de recuerdos. Nos vamos por las ramas. Y se nos pierde la mirada en la azul flor pervinca, en los rojos de las amacolas encendidas, del trigo dorado entre las flores o de las verdes tarzamoras florecidas. Leorione. Frédéric. Él mismo podría haber pintado los colores de este herbario. Recojo colores, decía Frédéric. Para el invierno, gris. Claro. Para eso recogemos colores. Para los días grises. Hacemos provisión de frutos y de paisajes. Construimos nuestros propios refugios. Mientras la fantasía nos precede. Acariciamos las cortezas de los árboles para sentir su sabiduría milenaria. Seguimos el curso en sus raíces por los suelos. Y de nuevo, re-cordar, re-cordar, re-cordar. Del latín recordis, volverá a pasar por el corazón, decía Eduardo Galeano. Un puñado de plantas aromáticas se impone sobre los poemas y los colores. Una salvia, mejorana, hierbabuena, romero, tomillo, menta, poleno, verbena. Paladear las palabras, respirarlas hondo para volver a pasar por el corazón. Re-cordar, re-cordar. Los pastores se reunían en torno al fuego por las noches con sus perros a sus pies. Para contar historias de zorros tontos y de lobos mentecatos de nuevo Frédéric. ¿Quién nos contará historias cuando los pastores, los narradores de Callada, hayan desaparecido? ¿Quién avivará la mirada en torno al hogar con las brasas de berezo encendido cuando hayan desaparecido las narradoras de Mandilón? En este barrio resulta muy fácil aprenderlo todo. Aprender, por ejemplo, que el nacedero de las nieblas cría los urogaños. O que donde habitan las brumas, los cortines defienden a las abejas de las hambres del oso. ¡Qué polona! Las poetas que estáis aquí, hay que construir un poema sobre cortines, sobre las abejas, abejas, osos, urogallos y vieblas, ¿no? Es imposible salir un denme de estas páginas. Como la piedra en el estanque, ¿os acordáis? Aquella de la que hablaba Gianni Rodari cuando decía tiras una piedra a un estanque y en la superficie del estanque hay una serie de ondas que se mueven desplazando lo que hay en su superficie. Pero esa piedra continúa descendiendo y en medio del estanque va a producir otros movimientos y abajo, en el suelo, en el fango, va a producir otro movimiento. Nadie sale indenme, nadie sale igual de un libro, de una historia, después de haberla escuchado, como la piedra en el estanque de Rodari. Si Sócrates hubiera tomado el perico, nunca hubiera muerto por ficuta. Pensé en recordar el poema del rey Micriales. Aquí está Sócrates, aquí está la ficuta, aquí está el rey Micriales aunque no esté. Porque está el perico. Y el perico, el pericón, la hierba de San Juan. Es la hierba que salvó al rey Micriales de morir envenenada. Paseo sola por este bosque libro, mientras me sea acompañada por los que se han adentrado ya, o se están adentrando en él, o los que os adentraréis en él. La soledad es una metáfora en el bosque. Estamos condenados a ser uno con los árboles que nos rodean. Nuestro nacer, nuestro vivir, nuestro morir, son procesos que transcurren paralelos con el tiempo en medio, con una sombra alargada. Porque a veces se tiene conciencia de la inutilidad de tantas cosas. A veces una, uno, se sienta tranquilamente a la sombra de un árbol, en verano, y calla, decía Ángel Gonzalo. El árbol es luz condensada, agua erguida, tierra que aspira a volar, añade en el barrio Joaquín Aragujo. Quien ha aprendido a escuchar a los árboles, ya no desea ser un árbol, no desea ser más de lo que es, escribió Germán Gess, en el viandante. Paseo por este bosque libro para entender, para conocer, para reconocer y para reconocer negro, porque es que nada, absolutamente nada en este libro es ajeno. Bajo la palabra herbario se recoge el mundo, la soledad, la ausencia, el vacío, los colores, los olores, los sabores, las palabras de los que nos han precedido, los exilios, la literatura, los filósofos y los poetas, los paisajes, los viejos oficios, la vida, la muerte, la solidaridad. ¿Serán acaso los árboles solidarios? Se preguntaba Benedetti. Luna busca libros en un palomar y encuentra esa historia que busca, porque solo cuando buscamos hallamos, y hay que tener los ojos muy abiertos y las orejas muy abiertas y el corazón muy abierto para empaparnos con esa lluvia, esa lluvia que hace crecer en nosotras lo que vamos a hacer después. Cuando leemos un libro, sobre nuestros ojos llueve y sobre nuestras almas nieva, aunque sea bosque. La mirada es lo que cuenta, definitivamente es la mirada. Y lo que haya ido abonando la lluvia en nuestro interior, eso también cuenta. Da igual quién seas y a qué te dediques. Si alto es tu pensamiento y limpias la emoción de tu espíritu y de tu cuerpo, diría Cabazes. La curiosidad, junto a la imaginación, es el viento. El que nos saca de la comodidad de nuestro mundo programado por nosotros. Ni un solo centímetro, ni un solo centímetro de este libro bosque está fuera de la curiosidad. Ha nacido de ojos curiosos y nos inocula de un virus que ya no tendrá cura. Descubrirse a una misma absorta, ser capaz de sorprenderse cada día, ser atrapada por la belleza, extrañarse, preguntarse, buscar respuestas, la lectura de este libro me resulta adictiva. A veces te transmite sosiego y otras un hambre voraz por ver, por salir allá afuera y perderse en el merve para mirar. Tengo mil preguntas que hacerles. ¿De dónde es la idea de construir un herbario sonoro? ¿Dónde nace la inquietud y el deseo? ¿Qué escoger y cómo? ¿Cuántas cosas son necesarias? ¿Cuántas prescindibles? ¿A quién quiero contar? ¿Dónde resonará el eco de mi voz? ¿Hasta dónde va a llegar este herbario una vez que deje de ser mío? ¿Me la vez ha contestado? Bueno, algo he podido encontrar en estas páginas, en la postdata. He aquí lo que estamos tratando de conseguir, combinar un poema, una melodía, una danza, de modo que ustedes no escuchen la música, vean la danza u oigan el poema, sino que vivan en la escena y en el pensamiento que todos ellos expresan. Plantas, árboles, paisaje, vida, escena y pensamiento, texto y pretexto para hacer de este paseo botánico y literario, recuerden, poema y herbario, un largo paseo por el interior de nosotras mismas. Esta parece ser la respuesta, hasta que yo te den otra, cuando llego a la postdata del libro. Al modo de Cavafis, en su viaje. Gracias. ¡Gracias!